Dale play a la Relatoría Coral y escuchá lo que cuentan las y los pibes de la provincia de Buenos Aires que participan en el programa de medios escolares. Experiencias para otras y otras y para el futuro. En la escuela tenemos un programa que se llama Radio Top 30 E.G. En el programa hacemos obras de teatro. Hacemos el programa con la señora Vero y nuestros compañeros. ¿Qué se siente ser los y las creadoras de su propio contenido radial? Yo lo que sentí fue muchos nervios y mucha siedad. Como que se me hacía un miedo en la garganta antes de leer. Me sentía un creador de contenido. ¿Qué significa para ustedes tener la posibilidad de producir medios en la escuela? Para mí significa mostrar a los demás chicos el proyecto que armamos. ¿Por qué es distinto producir a hacer medios en la escuela que en las propias cuentas o redes sociales de una o uno mismo? Es que en la escuela tendríamos que cuidar el vocabulario y concentrarse. Ya que en la escuela representamos nuestra escuela. ¿Qué fue lo que más te gustó en el programa del radio? Lo que más me gustó fue que pueda hacer un patrocinio, pueda hablar lo que quiera. Lo que me gustó hacer es estar acompañado de mis amigos y de mis compañeros y actuar con ellos. Me escuchan en la radio, están acompañados de mis compañeros. Es bueno para poder aprender a leer más rápido y todo eso. Vamos a estar muy felices con lo que hicimos porque esto es, bueno, en grupo se puede apoyar entre todos. Trabajamos en compañerismo, pudimos hacer todo y cada uno de nosotros pudo actuar y ayudar y gracias a la señora Vero que se le ocurrió hacer esto. ¿Qué consejos le darías a otras chicas o chicos que tienen ganas de hacer una radio como la suya en su escuela? Que puedan tener en cuenta la democracia, que se ayuden y puedan elegir entre todos. Esta fue la Relatoría de Radio Top 30 ¡El Raro! Medios escolares para contar lo que pasa en mi comunidad Medios escolares para interrogar nuestra realidad Medios escolares para participar y transformar